¿Qué es la evolución de la formación online? Para nosotros los resultados de este ranking son un reflejo de la evolución que está viviendo la formación online y realmente un reflejo de la evolución que estamos viviendo en EUDE, donde cada vez estamos dedicando más tiempo a sentarnos con nuestros alumnos y a conocer cuáles son sus necesidades. Esto lo que nos está permitiendo es avanzar, evolucionar hacia un modelo cada vez más flexible y donde el alumno es realmente el protagonista de su formación.